Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Este es su programa, Preguntas y Respuestas de la Biblia, la Palabra de Dios. Con el Dr. Juan Bruno Camaño. El Dr. Juan Bruno Camaño. Algunas se asustan porque no conocen el contenido exacto del libro de Apocalipsis. Que eso es lo que se llama ciencia, conocimiento exacto de lo que una cosa es. Y Dios quiere que tú tengas ciencia, conocimiento exacto del libro de Apocalipsis también. Y es la revelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo usted no va a querer leer el libro que dice bienaventurado los que leen este libro? ¿No quieres ser tú una persona llamada en el cielo y aquí en la tierra como bienaventurado? Claro que sí, por eso debemos de hablar, debemos de leer, debemos atesorar cada palabra que está en el libro de amor de nuestro Padre Celestial. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es amor, Dios es amor. Y fue Dios el que inspiró cada libro de la Biblia. Bueno, vamos a hablar hoy de Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Ahí va a aparecer en su pantalla para que no se lo olvide. Apúntelo porque esto va a ser de una bendición para usted tremenda. Y una vez que usted lo entiende, usted lo va a poder enseñar. Y cuando lo enseña, ¡ay Dios mío! Eso es el propósito de nuestra vida, ser luz para que este mundo que está en tiniebla pueda caminar y no tropezar. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipaz, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam. Que enseñaba a comer, escuche bien esto, y a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas santificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Noten esto. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, o de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquí está la recompensa, amén. Dios le agrada dar recompensas a los fieles, hermano. Al remanente fiel, Dios le agrada darle recompensas. Vamos a elaborar, pero antes vamos a orar para que tú entiendas esto, y yo lo pueda explicar bien también. Bien, extiende tus manos hacia la pantalla para orar. Tú y yo nos ponemos de acuerdo. El poder del acuerdo es lo más fuerte que hay aquí en la tierra. Si nos ponemos de acuerdo tocante cualquier cosa en la tierra, y ahora nos vamos a poner de acuerdo con la palabra de Dios. Dice que será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Ore conmigo de esta manera. Padre celestial, creador de los cielos y la tierra, y de todo lo que está creado, nos ponemos de acuerdo con tu palabra para recibir la bendición, la revelación, y las instrucciones que tu palabra tiene para mi vida hoy. Alúmbrame los ojos de mi entendimiento para entenderla, Padre. Y alúmbrale los ojos del entendimiento del pastor Bruno para que lo explique única y exclusivamente dirigido por la persona del Espíritu Santo. Nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Sabes por qué yo digo amén tres veces? Te voy a decir por qué. Porque nuestro Padre que está en los cielos nos amó tanto. Amén al Padre. Amén al Hijo, que fue el único, el único que murió por nosotros en la cruz. Fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos para darte a ti y a mí vida eterna. Y amén al Espíritu Santo, que es el que nos enseña todo lo que Cristo ha dicho, lo que Dios ha dicho. Y esto es lo que Dios ha dicho. Por eso cuando usted reciba la revelación de la palabra de Dios, Dios, diga amén también al Espíritu Santo. Amén, Espíritu Santo, gracias por regalar. Mira, gracias porque me hablas y me enseñas y también me dices el pecado que tengo que arrepentirme. El Espíritu Santo es el que da convicción de pecado. ¿No le va a decir amén a él? Hay pecados que ni sabemos que lo tenemos. Pero él te lo revela para que te arrepientes y lo dejes. Vamos a elaborar sobre esta carta que a la iglesia de en Pérgamo. Mire bien esto. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Sabían ustedes que los pastores que pastorean las iglesias hoy, hoy, Dios le llama el ángel de la iglesia? Mire, mire que lindo. Y yo me pongo a pensar y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué tú llamas al pastor de una iglesia ángel? ¿Por qué cuando nosotros tenemos tantos problemas y no hemos alcanzado lo que tenemos que alcanzar, la madurez esa, Padre? Que podamos decir, ahora sí estoy bien, Señor. Pero, pero mira cómo es Dios. Dios nos ama tanto a todos, hermano, que nos ama cuando éramos enemigos de la cruz. Escucha esto. Si cuando usted y yo éramos enemigos de la cruz, Él nos amó, ¿cuánto más ahora que somos reconciliados, somos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí? Dios, Dios nos llama hijos, somos hijos de Dios. Pero mira lo que dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, Dios hablando, ¿ok? Vamos a ver qué dice, escuche bien esto, dice esto, próximo versículo, dice así. Yo conozco tus obras. Ahora, hermano, si usted sabe que Dios es omnipotente, es todopoderoso, Dios es omnipresente, está en todos los sitios, y Dios es omnisciente, conoce hasta lo que estamos pensando, ¿tú no crees que Él va a conocer tus obras? Mi hermano que me escuche, mi hermana, esto es más clarón y el agua cristalina, alcalina que tomamos para estar vivos. Yo conozco tus obras. No te sorprendas que yo conozco tus obras porque Él la conoce y nos dice, yo conozco tus obras. Y donde mora, ¿sí? Mira donde estaba morando esta iglesia. ¿Sabe quién es la iglesia, no? La iglesia somos nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero de Dios, ¿ok? No es el edificio que tú ves, somos nosotros. Los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, los que hemos nacido de nuevo, es la iglesia. Y estaba morando donde está el trono de Satanás. Satanás, Dios establece tronos donde se le permite. A mí, no Dios, perdón. Satanás establece tronos donde el humano le permite. Sí, tú le permites un lugar, tú le das un lugarcito al diablo y él lo toma. ¿Por qué tú crees que dice la Biblia? No le des lugar al diablo. Porque si le das lugar al diablo, se lo diste con la autoridad tuya. Y ahora tú tienes que echarlo fuera. No le des ningún lugar, ni pequeño, no le des lugar al diablo, punto y aparte. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, ¿te imaginas? Pero mira, pero mira como Dios habla, pero retienes mi nombre. Aunque estás ahí, cerquita o has permitido que Satanás tenga un trono en tu vida, en tu casa, has permitido porque has sido, bueno, vamos a seguir elaborando. Pero retienes mi nombre, retienes mi nombre. Eso le gusta a Dios. Y no has negado mi fe. Noten bien esto. No has negado de fe, pero, pero, ahí estaba el trono de Satanás. No ha negado la fe, es correcto. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dios sabe, cada vez que el enemigo ataca a uno de los suyos, él quiere que tú sepas también eso y que a él no le agradó eso, porque le dieron lugar al diablo y ese lugar que le dieron al diablo mató a uno de los del Señor. Míralo ahí. Más claro ni el agua. Cualquier persona que hace tropezar a uno de los pequeños que creen en Dios, Dios lo llama pequeños porque no han madurado y lo han matado, porque alguien le dio lugar al diablo y estableció el trono de Satanás ahí mismo. Esto es una realidad. Esto sucede hoy, en las iglesias hoy. Gente que le dan lugar a Satanás, gente que permiten cosas a Satanás para destruir la iglesia. Ay, 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 eso es grave para dividir la iglesia, para desparramar veneno sobre la iglesia, porque eso es lo que hace Satanás cuando se le da lugar. Satanás desparrama veneno para que nadie se salve ahí y huigan y se desvayan al mundo y dejen de perseverar en los caminos de Dios. Esto es lo que sucede cuando se le da lugar al Satanás. Establece su trono. El versículo 14, mira lo que dice. Uy, Dios mío. Pero tengo unas pocas cosas. No son muchas, son pocas cosas, pero estas pocas cosas, mira, contaminan todas las otras cosas que haces. Sí, porque un poquito de contaminación en una masa, contamina toda la masa. Y por eso es que Dios te lo dice, claro, para que lo entiendas, pero tengo unas pocas cosas contra ti. No es a favor tuyo, estas no son a favor tuyo, estas no son a favor mío, no, estas son contra ti y estas son contra mí. ¿Ok? ¿Qué tienes ahí? Ah, aquí está ahora. Mira lo que tienes ahí. Ese es el lugar que le diste al diablo. Si lo tienes ahí, tienes que renunciarlo de ahí, tienes que limpiarlo de ahí, tienes que echarlo fuera de ahí, rápido, porque si no, tú vas a ser responsable por las almas que se pierdan de ahí, porque tienes ahí, ¿qué es lo que tiene ahí? Vamos a seguir leyendo. Deje que la Biblia interprete la Biblia. Porque tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam. Fíjese, tres A en una sola palabra. Oye, eso está tremendo. Hasta el nombre me asusta. No, pero usted no le debe asustar nada. Sí, decimos me asusta, pero no, porque nosotros, Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor es a la persona que le da lugar a estos espíritus satánicos, diabólicos, depravados, divisores, con espíritu de odio contra la palabra de Dios y contra el ángel de la iglesia. Sí, porque los que retienen esa doctrina, lo que quieren es acabar con las iglesias. ¿Y qué era lo que hacía? Mire, deje que la Biblia interprete la Biblia. Enseñaban a Balaak a poner tropiezo, ¿ves? A poner tropiezo ante los hijos de Israel. La Biblia enseña bien claro, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor fuese que se pusieran un collar de acero en el cuello y se fuesen al fondo del mar. ¡Ja! Mire lo que estaban haciendo esta gente, reteniendo la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaak a poner tropiezo a los hijos de Dios, a los hijos de Israel. Y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Claro, porque lo que quiere Satanás es contaminar la iglesia y lo está haciendo con gente. Escucha esto, esto es lo peor, lo está haciendo con gente humana. Y el que no se meta en el espíritu, ore, conozca la palabra, ayune y ya se deje de jugar jueguitos, mira, va a terminar muy mal, muy mal. Y este es el aviso que está dando el Señor hoy. Y a cometer fornicación. Hay personas que se atreven a predicar la palabra y a enseñar la palabra estando en fornicación, hermanos. Es una falta de respeto a Dios. Primero, arregle su vida, arregle su vida antes de enseñar a otro otra contaminación más. Claro, porque ahí lo dice, a cometer fornicación. Si usted no está casado, usted está en fornicación. Y si está en fornicación, usted no debe de enseñar la palabra para nada. Arrepentidos y convertidos, arregle su vida y cuando arregle su vida, espere que el Espíritu lo ponga a enseñar la palabra. Mientras tanto, quédese callado y reciba ahí, en la iglesia, de los que sí están apartados para Dios. No va a haber respaldo a los que cometen fornicación. no, porque Dios sabe que la fornicación es un estorbo para el crecimiento espiritual. Es una rebeldía. No me caso porque no me caso. Bueno, pues no te cases, pero no te pongas a enseñar la palabra. Ya, ya, si tú quieres ser tan terco que quedarte en fornicación, pues ahí te vas a quedar. Las consecuencias son horribles. Lo único que tiene que hacer es arrepentirte, pedir perdón a Dios y casarte por la iglesia y por lo civil también. Claro que sí, eso es lo que debes hacer. Si quieres estar bien con Dios y si quieres cumplir tu llamado, no puedes estar en esta cosa que mira como él le habla. Retiene la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. brujería, santería, espiritismo, eso es todo lo que había ahí, rebeldía, depravación en esas doctrinas, hermanos. Bueno, después el 15, mira lo que dice clarito para que nadie se equivoque. Y también, y también, no solamente tenías esto, sino también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Uf, cuando usted vea la palabra aborrece Dios, dice Dios seis cosas, seis cosas, aborrece Dios y a un siete abomina su alma. Esta es una de ellas. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco. cuando Dios aborrece algo, ¿quién puede bendecirlo? Dígame, ¿quién te puede bendecir si es Dios el que te aborrece? Porque tienes una doctrina falsa que niega, la niegan la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La niegan. ¿Cómo tú vas a estar allí metido? En el trono de Satanás. Él aborrece estas doctrinas nicolaitas, eran unos depravados, hermanos. Mira, la depravación que está tirando la Casa Blanca ahora para los Estados Unidos de América, la depravación esa de permitir toda la confusión de identidad, gente que se operan para hacer otro sexo, lo que está tirando la Casa Blanca ahora para los Estados Unidos, por eso es que usted ve que hay una opresión horrible en este país ahora. Horrible. Porque están reteniendo doctrina del gobierno, del punto gubernamental. Está todo lo que tú quieras hacer, hazlo. Hazlo. Aunque Dios lo aborrezca, tú haz lo que te da la gana. Lo puedes hacer porque tienes el don de elegir, pero sepa esto, que las consecuencias del que entre en esta depravación que ellos quieren poner, escuche bien esto, van a ser parte de toda esa contaminación y una vez que está contaminado, mira, salir de ahí solo Dios te puede sacar. Si no hay un arrepentimiento genuino, te quedas ahí en esa oscuridad y después va a despertar en un lago que arde con fuego y azufre que es la segunda muerte. Dios aborrece la doctrina de los Nicolaitas, era depravación a lo máximo, mentira, traición, sangre, derramada, aborto, confusión de identidad, hombres se tiraban con hombres, mujeres con mujeres, ya, ahora este gobierno le ha dado libertad, todas esas cosas. Cuidado, cuidado con entrar ahí porque ese es el trono de Satanás y cuando tú le das un lugar para que Satanás ponga un trono, él lo toma y te destruye a ti y a los tuyos. Este es el aviso del día de hoy, gózate porque esto es Biblia, palabra de Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 16, por tanto, aquí está lo que tienes que hacer si estás tú ahí y tú sabes dónde estás y yo también sé dónde estoy. Tú sabes dónde estás, Dios te está diciendo hoy, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti ¿cuándo? Pronto. A ver, mire cuántas personas han muerto con el coronavirus. ¿Eso fue rápido o pronto? Fue prontísimo, fue rapidísimo y nos dio un dolor tremendo saber cuánta gente ha muerto, Dios mío. Una cantidad impresionante cuando yo veía aquí que se morían, en la Biblia decía se morían 100.000 personas, un hombre, un hombre llamado un profeta empiezan a burlarse del profeta de Dios. Los que se burlan de lo sagrado serán avergonzados y eran jóvenes todos, eran muchos jóvenes que se estaban burlando y cuando se burló el profeta Eliseo miró y Dios destruyó a todos los jóvenes. ¡Uf! Murieron todos porque se burlaron de lo sagrado. ¿Ve? Pero hoy Dios está diciendo no sigan burlándose de lo sagrado, no ataquen a los que están predicando lo sagrado, la palabra, no los ataquen, no lo dividan, no se pongan porque mira, pueden caer muertos todos, no tienes que tener 101 años para morirte, te puedes morir ya, ahora, pronto, dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, los prontos de Dios son ahora. Ahí copiaron el programa ese en Univision, aquí y ahora, aquí, aquí y ahora, ¿verdad? tienen un programa que se llama así, aquí y ahora, bueno, aquí y ahora dice la Biblia, más rápido, aquí y pronto, aquí y pronto, dice, por tanto, si no te arrepientes, vendré a ti pronto, los prontos de Dios son más rápidos de lo que tú te imaginas y pelearé contra ellos, sí, Dios va a pelear contra los que te metieron ahí y los va a destruir a ellos primero, pero tú vas a ser destruido con ellos también, fíjate, si no te arrepientes, si te arrepientes, Dios te levanta y te restaura, mira, mira qué clase de Dios tenemos, mire qué clase de Dios tenemos, para que usted lo ame con todo su corazón, mire, ame a Dios más que a su propia vida, si quiere ser un cristiano, ahora, si quiere ser un cristino, entonces va a estar con los contaminados, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, y quién se queda ahí, no queda uno, el 17 y terminamos aquí, aquí viene la recompensa, para los que escuchan esto, se arrepienten, cambian de sus malos caminos, quitan todas las cosas que a Dios aborrece, entonces tú verás un refrescamiento, oye, viene un avivamiento para este mundo, pero no hay avivamiento si no hay arrepentimiento, no hombre, como que no, hay gente que dicen que no tienen de qué arrepentirse, por favor, ya, ya ahí veo que estás, ya que el trono de Satanás está ahí, cerquita tuyo, si tienes que arrepentirte, como yo me tengo que arrepentir, y el que me diga a mí que no tienes que arrepentirse, está ya contaminado, está anestesiado a una doctrina de Balaam, dice, ahora viene la recompensa para aquellos que no vamos a arrepentir, ok, el que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿qué dice? ahí lo está, deje que la Biblia interprete la Biblia, al que venciere, usted tiene que vencer, cuando te quieran venir con una malicia de esa, de aborto, con una malicia de contaminaciones, de sexo, de confusión de sexo, y de todas estas cosas, burlándose de lo sagrado, usted tiene que resistir, al que venciere, vence esa malicia que te va a contaminar, no le des lugar, sal fuera, habla la palabra, cúbrete con la sangre de Cristo, habla en el nombre de Jesús, y dice la Biblia, sométete a Dios, resiste al diablo, resistelo, si hay algún momento, que hay que resistir al diablo, es este, este es el momento, que hay que resistir al diablo, pero a lo máximo, si antes lo resistí un poquito, no, no, ahora si a lo máximo, no le des lugar, no le des lugar al diablo, dice la Biblia, al que venciere, aquí está la recompensa del Señor, daré a comer del maná escondido, que clase de comida es esta, bueno, garantizada por Dios, y, él dio un maná, al pueblo de Israel, que los mantuvo sano a todos, si usted come de este maná, usted está totalmente, protegido, de cualquier pandemia, o cualquier enfermedad, o cualquier malicia, que tire el hombre, para matarte, ya tú no eres de este reino, tú perteneces al reino del Señor, y en el reino del Señor, no hay hospital, no hay pandemia, ahí hay salud, bienestar, fortaleza, paz, y gozo, ok, él te dará de comer, del maná escondido, te va a dar un alimento, que te fortalece, te protege, óyeme, ¿quién no quiere ese maná? Y le daré, ay, mira esto, esto hay que entenderlo, pero fíjate, que yo he notado, que mientras más, yo quiero explicar, esta piedrecita blanca, y en la piedrecita, escrito un nombre nuevo, mira que yo he querido, explicar esto, y nunca, como que siempre me quedo corto, porque ya entiendo, dice, el cual ninguno conoce, ninguno quiere decir, ni uno, ni uno conoce, cómo va a ser, esta piedrecita, blanca, y en la piedrecita, escrito, un nombre nuevo, no sabemos, la gente quiere decir, mira es una piedra, y ahí va a estar un nombre, que te va a dar a ti Dios, pero que nadie lo conoce, nada más que el que lo recibe, tú has recibido, esa piedrecita blanca, pregúntame tú a mí, Bruno, tú has recibido, esa piedrecita blanca, no, tampoco la he recibido, todavía, yo la quiero ver, quiero ver, esa piedrecita blanca, porque, es un nombre nuevo, a lo mejor, en vez de llamarme Bruno, Dios me llama, eh, Juan, bueno, yo me llamo Juan Bruno, por eso yo dije, llámenme por el nombre completo, porque Juan es bíblico, Bruno no está en la Biblia, pues entonces, yo quiero que me llamen mejor, Juan Bruno, ¿por qué? porque mi madre me puso Bruno, creo que estaba en el calendario eso, pero, me puso Juan, y Juan si está en la Biblia, y yo quiero ser como Juan, el que se, mira, el que se, se acercaba a Jesucristo, a su pecho, y ahí estaba, yo quiero ser ese Juan, je, je, y yo me imagino que tú también, pero mira, mira bien esto, pero yo quiero explicar esta piedrecita, eh, blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, yo antes decía, esa piedrecita blanca es que ya Dios escribió tu nombre, inscrito en el libro de la vida, no, no, esta es otra cosa, esta es otra recompensa, ahí lo dice, que ninguno la conoce, nada más que aquel que lo recibe, este es el que venciere, el que venciere, mira, tú y yo ya somos salvos, por lo que hizo Cristo, no por lo que hicimos nosotros, pero mantenernos, fiel al Señor, cuidando nuestra salvación con temblor y temor, perseverando hasta el fin, no dándole lugar al diablo, resistiendo al diablo para que él huya de nosotros, ah, ahí es cuando Dios dice, este le voy a dar la piedrecita blanca, que tantos predicadores han querido explicar esto, pero ya lo dice la Biblia, ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, ay, que lindo está eso hermano, eso es Biblia, palabra de Dios, bueno, terminamos la enseñanza, ahora si abrimos las líneas, para que usted llame, haga su pregunta, si usted está de acuerdo con esta palabra, dígalo, estoy de acuerdo, me arrepiento, pido perdón, cambio de mis malos caminos, quiero, quiero ser aprobado por Dios, quiero tener el respaldo del Espíritu Santo, para eso hay que obedecer, mi hermano, mi hermana, amén, ahora noten bien esto, ahora vamos a entrar, en pregunta y respuesta, cuando usted llama, y hace una pregunta, ahí está el número gratis, otros aprenden de tu pregunta, ya estás en la gran comisión, Dios quiere que prediquemos la palabra de Dios, a toda criatura, y a toda nación, y ahora lo estamos haciendo, es decir, que usted participe, en pregunta y después, y sea parte, de esta evangelización, a través de los medios, de comunicaciones masivos, aquí en Alma Visión, muy bien, la primera persona, que llama, se llama Angélica, Angélica, mire lo que dice Angélica, ella tiene una duda, y quiere preguntarle, al hermano Bruno, cuando un profeta, profetiza palabras de prosperidad, y consuelo a alguien, que está viviendo en pecado, y contaminando a otros, es este un verdadero profeta, hermano Bruno, o no, tremenda pregunta, mi hermana Angélica, bueno, y viene bien a la enseñanza, mire Angélica, definitivamente, la Biblia nos avisa, de que tengamos cuidado, discerniendo los espíritus, si son de Dios, no todos, los que dicen ser profetas, verdaderamente lo son, es como los pastores, no todos los que se llaman pastores, verdaderamente lo son, no todos los que se llaman evangelistas, verdaderamente lo son, maestros, apóstoles, no lo son, la Biblia nos avisa, son falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, eh, Dios ya te lo ha avisado, ok, tú escuchaste posiblemente, a un profeta, profetizarle una prosperidad, a una mujer, que parece ser, que tú conocías su vida, verdad, y esto, bueno, esto es algo tremendo, lo que, cuál es tu posición, cuando tú escuchaste eso, será verdadero profeta, o no, imagínate, eh, profetizarle, a una persona, que, está viviendo en pecado, que está en fornicación, es que, muchos profetas, los que hacen es esto, muchos profetas, cuando profetizan, profetizan para hacer tres cosas, para edificar la persona, para consolarla, y confortarla, verdad, y exhortarla, pero, pero con amor, y entonces, eh, el profeta, leyó eso en la Biblia, y, se atreve a profetizarle a cualquiera, no, no hay temor de Dios, en decir algo, que en vez de ayudarle, la va a perjudicar, entonces, eh, tú tienes que tener discernimiento, y decir, no creo, tu espíritu, va a dar testimonio, con el profeta, una vez, te voy a decir algo, para que veas, que todas las cosas, pueden pasar, pero, mi hijo, está casado, con, su esposa, lo casó, el pastor, José Luis Soto, y, llega una profeta, de otro estado, mi, mi hijo, está ahí, la, su esposa, está con, la primera hijita, ahí mismito, con el coche, y la profeta, la profeta, viene a donde está mi hijo, y le dice, así dice el señor, a mi hijo, eh, dos y tres cosas le dijo, pero la que sí, nos impactó, fue la que le dijo, y tu ayuda idónea, va a venir, en el tiempo del señor, wow, como es eso, si ahí estaba la esposa, que clase de profecía es esa, y ahí estaba la hijita, no, yo me quedé, wow, así como tú te quedaste, mi hermana Angélica, con esa mujer profeta, eh, pero que pasa, mi esposa, no le gustó eso tampoco, como se, como que, como se tuvo que haber, sentido, la esposa de mi, de mi hijo, pero mi esposa, si fue, hablar con la profeta, y le digo, hermana, usted sabe que esta mujer, que está ahí, con su hijita, es la esposa de mi hijo, como dice usted, que la ayuda idónea, de mi hijo, va a venir, en el tiempo del señor, no entendí esa profecía, mi esposa es muy, muy prudente, se lo hizo, yo estaba ahí presente, la pregunta, bueno, ella fue más valiente que yo, porque, a mí me daba hasta pena, avergonzar a la profeta, escuche esto, pero mire bien, como a los, seis o siete meses, la esposa que él tenía, en ese momento, casada por la iglesia, y todo, le dijo a mi hijo, sabes que, o tú dejas, tú dejas, estas cosas de Dios, o Dios, o yo, así le dijo, no quería, nada, con mi hijo, y, pasaron, cinco años, después de eso, ella se quiso divorciar, mi hijo, no se quería divorciar, pero ella se quiso divorciar, y entonces, se cumplió, escuche esto, la profecía, que no recibimos, porque no se podía recibir, pero mira, Dios sabe más, de lo que nosotros sabemos, y hoy, mi hijo, se volvió a casar, y él, vive con su esposa, tiene cuatro hijos, con esa esposa, y la hija, del primer matrimonio, tiene cinco hijos, estaba bien, la profeta, pues parece que sí, que ella vio cinco años antes, y que ella vio, de que esta ayuda idónea, no era la ayuda idónea verdadera, se da cuenta, estos son los misterios, y estas son las cosas que suceden, que uno se queda, wow, yo, yo, dije padre, en el nombre de Jesús, oramos por esa mujer profeta, que dio esa palabra, que fue una, se cumplió exactamente, ahora, la esposa que tiene, es verdaderamente, una ayuda idónea, de mi hijo, porque, porque, como tú le vas a decir, que, o Dios, o yo, no, eso no, eso no se funciona, ahí podemos ver, ok, Angélica, espero que te haya, contestado tu pregunta, yo sé lo que tú estás pensando, lo mismo que pensé yo, mi esposa y mi hijo, que estaba ahí, pero fue una realidad, de la profecía, tremendo, bueno, aquí tenemos a Petra, Petra dice, como se manifiesta, el Espíritu Santo, ah Petra, que bien, que bien lo que estás preguntando, el Espíritu Santo, se manifiesta, con una compasión preciosa, porque él sabe, que todos estamos queriendo, estar bien con él, queremos, la manifestación del Espíritu Santo, por eso, es que hay tanta gente, que profetizan, porque quieren ser usados, por Dios, y a veces profetizan bien, otros profetizan, de su propia carne, otros profetizan, de lo que quisieran ver, en la persona, pero no es así, no es así, lo que pasa, que el Espíritu Santo, Dios mío, dice, porque tú crees, que en la cruz, cuando Jesús está crucificado, mi hermana Petra, que dice él, al padre, 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 perdónalos, a quien, a Bruno Camaño, a Petra, a todos los que están llamando, a todos los pastores, perdónalos, señor, porque es que, de verdad, no saben, lo que están, haciendo, es así, mi hermana, como se manifiesta, el Espíritu Santo, algunas personas dicen, que el Espíritu Santo, se manifiesta de esta manera, otro de esta manera, el Espíritu Santo, es Dios, y se manifiesta, como él quiere, los pensamientos de Dios, son mayores, que nuestros pensamientos, los caminos de Dios, son mayores, que nuestros caminos, entonces yo me inclino a pensar, y te digo, como se manifiesta, el Espíritu Santo, cuando tú ves, personas cambiadas, que eran malas, hablaban malas palabras, ya no las hablan, que eran borrachos, ya no son borrachos, que eran alcohólicos, o drogadictos, ya no están adictos, ahora son gente sana, limpia, que levantan manos santas, esa es una manera, que yo veo, que el Espíritu Santo, se manifiesta, cuando se salvan las almas, cambian, y hay avivamiento, y tú le ves, a los rostros de la gente, caras radiantes de gloria, aleluya, yo lo he visto en mi iglesia, en la iglesia que yo pastoreo, en la iglesia del Señor, mejor dicho, amén, Petra, el Espíritu Santo, se manifiesta sanando, liberando, bautizando con el Espíritu Santo, dándole poder a la iglesia, para poder abrir, televisiones cristianas, satélites en el aire, y predicaciones, iglesias por todos lados, para que ni un alma se pierda, porque Dios no quiere, que ni un alma se pierda, sino que todas, vengan al arrepentimiento, gracias Petra, por tu pregunta, muy buena pregunta, mi hermana, Amelia Sánchez, dice así, ella pide por sus hijos, todos tienen problemas, de enfermedades, ella también, está enferma, por favor, ella pide por sanidad, claro que sí, Amelia, claro que sí, nosotros tomamos, diligentemente, cada petición de oración, porque para esto, Dios nos ha enviado, orar los unos, por los otros, ¿verdad? y háblale, del señor, Amelia Sánchez, a tus hijos, porque, por la llaga, de Jesucristo, usted, hermana, y sus hijos, fueron curados, siga creyendo eso, siga perseverando, y se va a manifestar, cuando menos, te lo imagines, gracias Amelia, vamos a estar orando, por ti y tus hijos, claro que sí, Ada dice, alma visión, es una gran bendición, a su vida, ella tiene una pregunta, su esposo, va a la iglesia, pero en su casa, la maltrata, es bien enojado, con ella, y con sus hijos, pide un consejo, al hermano Bruno, bueno, mi hermana Ada, esto es un problema, pero porque usted, no va a la iglesia, su esposo, va a la iglesia, pero sigue enojado, quizás el enojo, que tiene su esposo, es porque tú, no quieres ir a la iglesia, quizás tú, has llegado a la conclusión, de decir, este señor, va a la iglesia, y la iglesia, no ha hecho nada en él, porque no ha cambiado, el enojo, la maltrata, no es un fruto del espíritu, ni el enojo, ni maltratar, a su ayuda idónea, a su propia mujer, entonces aquí, si tú quieres, me puedes llamar, fuera del aire, a ese número, y yo te puedo dar, unos 10 minutos, de, necesito más información, para poderte decir, el consejo correcto, pero, te voy a dar un consejo aquí, en caso de que no quieras llamar, mira, el consejo que te puedo dar es, entra, en, el aposento, privado tuyo, debe de tener, un lugar para orar, y ese lugar, déjalo ahí nada más, para orar, y ora a Dios, y dile, padre que está en los cielos, yo no entiendo, como mi esposo, yendo a la iglesia, mira como me sigue maltratando, pero yo no soy nadie, para juzgarlo, pero tú si lo puedes juzgar, y lo va a juzgar Dios, y ora por él, y ora por ti, señor, si yo tengo que entregarme a ti, en espíritu, en alma y cuerpo, quizás yo tengo, idolatría, tengo imágenes, tengo cosas, de, de, maldiciones generacionales, que te enseñaron, tus abuelitos, tus papás, a tener, ídolos, ve, lo que leímos hoy, los ídolos te traen maldición matrimonial, maldición a los hijos, son las doctrinas de los Balaam, de los Nicolaitas, todo eso, que nos enseñaron, ellos mismos también le enseñaron mal, pues ahí viene una generación, de maldición horrible, usted necesita recibir a Cristo Jesús, en su corazón, entregarse totalmente a Cristo, bautizarse en las aguas, si usted no se ha bautizado en las aguas, todavía usted no es creyente, porque la Biblia dice, el que, el que creyere, y, fuere bautizado, será salvo, usted primero quiere ser salvo a usted, y cuando usted se llene de Dios, usted va a poder tratar con este hombre, que va a la iglesia, pero la iglesia no entró en él, porque si la iglesia de Cristo, y la doctrina, entró en él, él no te puede ni maltratar, ni estar enojado contigo, al contrario, cuando llegue de su casa, te va a dar un abrazo, besos, y, y te va a tratar como una reina, porque tú eres la reina del hogar, y él es el rey, ahora, si la reina no trata bien al rey, pues el rey si puede, despedirla, esa es la enseñanza de la Biblia, esa es la enseñanza de la Biblia, y claro, vamos a orar por el, por tu esposo, y vamos a orar por ti, pero si tú quieres más consejos, llámame ese número, ok, no te prometo darte mucho tiempo, porque estamos súper cargados aquí, pero 10 minutos, te puedo dar todo lo que tú necesitas ahí, de veras que sí, porque para eso estamos aquí, nos pasamos 24-7 aquí, en la palabra de Dios, aprendiendo, es todo lo que hacemos, Dios te bendiga, y voy a orar por ti, mi hermana, puedo sentir tu sinceridad, Rosa, de la ciudad de Willier, dice, le gusta mucho este programa, saludo al pastor Bruno, y tiene una pregunta, cuando alguien ha hecho un daño, en su iglesia, y no se arrepiente de sus actos, ¿tiene maldad, o soberbia en su corazón? Sí, tiene maldad, y tiene soberbia, en su corazón, definitivamente, cuando una persona ha hecho un daño, en la iglesia, uy, eso es peligrosísimo, porque Dios le va a reclamar, la sangre de todos esos, que a él le hizo daño, Dios le va a reclamar, a esa persona, de todo el daño que hizo, en su iglesia, en la iglesia no se hace daño, no, se respeta, y se llega humildemente, y se ora por los hermanos, y se aman la gente, eso es lo que debemos hacer, José Marcelo, desde Texas, dice así, saludo al hermano Bruno, quiere decirle, que él está de acuerdo, con lo que está predicando, el hermano Bruno, porque él conoce, a unas personas, que están viviendo en pecado, y andan predicando, y quieren andar exhortando, a otros, a otras personas, mientras ellos, viven una vida de pecado, y también se atreven a decir, que tienen muchas revelaciones, de Dios, y que Dios le habla audiblemente, él no está de acuerdo, con estas personas, primero, que se arreglen con Dios, y se arrepientan, de sus malos caminos, y después, que prediquen a otros, si Dios quiere eso, ¿está bien pensar así, hermano Bruno? Sí, mi hermano José Marcelo, hay muchos atrevidos, atrevidos son gente, que hablan más, que escuchan, en vez de escuchar más, para hablar menos, fíjese que Dios nos puso, dos oídos, y una sola boca, y ahí te dice, escucha más, que hable, hay gente que están adictos a hablar, le dicen a otros, que hagan eso, pero ellos mismos, y el apóstol Pablo, lo dijo bien claro, oye, tú vas a predicar, otros que van a ser sinceros, se van a salvar, y van a entrar, y tú mismo, por no, obedecer a Dios, tú mismo te vas a condenar, en aquel día, dice el Señor, yo os diré, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios, se ha acercado, y van a venir mucha gente, y decirle, pero no profeticé, en tu nombre, Jesús, no, no, oye, no eché fuera demonios, en tu nombre, y yo os diré, dice el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, te imaginas, el riesgo que corren, esta persona, mi hermano José Marcelo, si, hay que hablar, bien, y hay que hablar, bíblicamente, antes de, antes de predicar, y enseñar a otros, arregle su vida primero, todo empieza con uno, si está viviendo, en fornicación, cásese, si no, manténgase, tranquilito, porque si no, hermano, usted mismo, se está condenando, y no tiene ningún derecho, de enseñar a la iglesia de Dios, no, de veras que no, ningún fornicario, entrará al reino de Dios, dice la palabra de Dios, y fíjate, que una de las doctrinas, de esta, este libro de Apocalipsis, era eso, la doctrina, de los Nicolaitas, eran unos perversos, ellos mismos en fornicación, y diciendo a la gente, que se arrepintieran, arrepiéntese usted primero, hombre, antes de predicar la palabra, gracias José Marcelo, por tu sinceridad, bueno, Marta González, dice así, ¿qué significa abominación? de lo que habla, Mateo 24, 15, abominación, es lo peor, que puede haber ya, ya la gente, tienen casi la mente, reprobada, hacen todo lo que Dios aborrece, todo lo que a Dios no le agrada, roban, matan, bueno, le voy a decir, quienes son una abominación, los que cometen abortos, y los que apoyan el aborto, los dos son, abominación para Dios, sí, así es, bueno, Concepción, desde el estado de Washington, dice, le gusta mucho el programa, el programa, porque el pastor Bruno, dice la verdad, y pide oración, por sanidad de artritis, claro que sí, Concepción, vamos a orar por tu artritis, por la llaga de Jesucristo, fuiste curada, wow, Hipólito Rojas, Elda Cabrera, María Hernández, Rosa, Santiago, ay Dios mío, se me terminó el tiempo, vamos a contestar, algunas de esas, en el otro programa, pero mire, usted que me está escuchando, que escuchaste esto, tú necesitas hacer esta oración conmigo, extiende las manos, hacia la pantalla, como un punto de contacto, si, es todo, si te están viendo, que te vean, te vas a arrepentir conmigo, yo me voy a arrepentir, y tú te arrepientes conmigo, ok, di conmigo, Padre Celestial, creador de los cielos y la tierra, me arrepiento, me arrepiento, hoy, ahora, aquí, y pronto, de mis pecados, Señor, me arrepiento, pido perdón, creo que Jesucristo murió en la cruz, derramó toda su sangre, fue sepultado, y al tercer día, resucitó entre los muertos, Señor Jesucristo, entra a mi corazón, y sé el Señor, y Salvador, de mi vida, en el nombre de Jesús, el Nazareno, el Unigénito, Hijo de Dios, amén, amén y amén, si tú hiciste esta oración de corazón, escúchame bien, llámame a ese número que es gratis, y tú vas a ver, cómo tu vida va a cambiar, que el Señor te bendiga, ricamente. Este ha sido su programa, Preguntas y Respuestas de la Biblia, La Palabra de Dios, con el Dr. Juan Bruno Camaño, escríbanos al Teobox, dosis,